En Noticias 1 esta noche, jueza que desestimó medida de aseguramiento contra Luis Carlos Restrepo, cotizó armas en el mercado negro y no denunció a los traficantes. Tuvo más consideraciones políticas que jurídicas y le dio credibilidad al guerrillero de utilería alias Olivo Saldaña sobre quienes confesaron la falsa desmovilización del cacique a la Gaitana. Tenemos las pruebas que desestimó la juez. Falso asistente de Simón Gaviria ofrecía decisiones de la Procuraduría a cambio de plata. José Antonio Ocampo, el mejor candidato a la presidencia del Banco Mundial, es colombiano, pero no cuenta con el aval de su país. Rector de la Pedagógica pide no estigmatizar a la universidad tras muerte de dos estudiantes que parecían estar fabricando papas bomba. ¿Y qué tal esto? Falso positivo de la policía de Aruba, tuvo como víctimas a dos colombianos, asesinados en indefensión con 70 disparos. En los deportes, el clásico paisa fue para el poderoso del bolillo. Willa defendió con un empate su primer lugar del campeonato. Las niñas de la selección Colombia golearon a Argentina en el suramericano de Bolivia, clasificaron al Mundial Sub-17 en Azerbaiyán. En Top Secret, el aplazamiento que no le funcionó a Iván Moreno. Y en el top de los otros famosos, Juan Gustavo Cobo Borda en el Día Mundial de la Poesía.